Esa es... Este viernes en primer plano, la ruptura de Raquel Argandoña. La diva interpuso una demanda en contra de Hernán Calderón, su pareja por más de 15 años. Además, Felipe Camiruaga, luego de la salida del aire de Con Mucho Cariño. José Alfredo Puentes dispara contra Canal 13 por las repeticiones de su programa Venga Conmigo. Todo esto y mucho más. Primer Plano, este viernes a las 10. Chilevisión, tu mirada. Llegó tu gurú Jopley. Come Jopley. Y hace, se hace bien. Bailar Jopley. Pasada, tú verás. Siente Jopley. Real, hermosidad. Dime Jopley. Disfruta más cada vez. Y el placer es de algo distinto. Nueva Jopley. Desde Francia, el mejor Jopley. 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 Southerwinds, líneas aéreas, le brinda más frecuencias todos los días. A Buenos Aires, un vuelo diario aterrizando en aeroparque. Southerwinds, líneas aéreas. Hacemos todo para que volar sea muy fácil. Southerwinds, líneas aéreas, le brinda más frecuencias todos los días. Nunca la misma, siempre la misma. Coral, lo que siempre llevas puesto. Y ahora, nueva Coral Magic. Con este lavaloza concentrado, lavas estos platos, que no es poco. ¡Es poquísimo! Hola, lindura. Soy la gota de Don. Ven para acá que te muestro cómo es la cosa. Con una botella de Don, lavas una, dos y tres veces más. Porque es realmente concentrado. Por eso una gotita, y no un chorro, hace todo. Y también cuesta tres veces más. ¡Oh! Ahorras como 500 pesos. Don rinde como tres, pero cuesta mucho menos que tres de esos. Rindo más, cuesto menos. Y mira cómo desengrasa. Rinde por tres y cuesta menos. Don, la gota que no se agota. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Mal? ¿No muy bien? ¿Por qué? Me costó la 17. ¿La 17? Profe, la 3, 4, la 5, la 17. ¿Y la 24? La copié. Bueno, pero bueno de adentro. Si está hecho con delicada masa de hostia, manjar y cubierto de exquisito chocolate. Nuevo bocadito Capsha. Es entero bueno. Y además Gutiérrez y Navarrete también lo copiaron. ¡Alto, alto, alto! Pero señoras, ¿en qué mundo vive? ¿No sabe que esto es plata? Hay cualquier cantidad de vecinas suyas que ya ganaron. Voy a tener que repetir todo de nuevo. Juntar cinco códigos. Enviarlos al clasificador. Mansa, premia, torne, tele, Santiago. Y plata. Un millón por hora. Mucha plata. Mil millones a repartir. Señora, no más plata la basura. Sí, todos los productos Maggi son parte de los más de 1.500 productos para participar y ganar en el... De lunes a viernes, el diario de Eva. Mi esposo tenía un hijo, era una compañera de trabajo. Te golpeaste su cara. Historias, sentimientos. Yo perdí mi pareja, Rey y Eva. Dijiste, ¿en verdad soy homosexual? Mi mamá, soy mi hija. Un espacio para compartir. El diario de Eva. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Chilevisión, tu mirada. Continuamos viendo... Escüintos. Bien, el asesino está repitiendo lo de Gutsboro. ¿Cómo me estás llamando? Luego te llamo. Eso no explica que hayan atacado a Sid. A Sidney no la mataron en Gutsboro. ¿Cómo me estás llamando a Sidney no la mataron en Gutsboro? ¿Cómo me estás llamando a Sidney no la mataron en Gutsboro? ¿Cómo me estás llamando a Sidney no la mataron en Gutsboro? Gracias.